¡Hola! ¿Qué tal, teleparciosos y teleparceras? ¿Cómo estamos? Un demón de les habla a Cukirón Solos en este... su canal de fútbol. ¿Cómo estamos? Teleparciosos y teleparceras, quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. River Plate recibirá en el Monumental de Núñez al Independiente de Santa Fe. Y, por supuesto, su servidor les trae todo el análisis de este importantísimo encuentro. Comenzamos este análisis, teleparciosos y teleparceras, hablando de lo acontecido con el cuadro millonario, donde, bueno, lastimosamente, tras realizadas las pruebas COVID-19 previas al partido frente a Boca Juniors, se registraron más de 15 casos positivos, por lo que tuvieron que jugar el Superclásico con la nómina alterna. En aquella oportunidad no pudieron contar ni con sus dos arqueros ni con sus dos delanteros titulares y, en esa ocasión, bueno, los juveniles hicieron una excelente presentación, llevando a su clásico rival hasta la tanda de los penaltis, donde, bueno, a pesar de todo lo acontecido por el lado cheneice, logró clasificarse a las semifinales de la Copa de la Liga Argentina, dejándonos de Marcelo Gallardo fuera de cualquier posibilidad de quedar campeones. Por otra parte, teleparciosos y teleparceras, ¿qué pasó en la Copa Libertadores? Bueno, después de ese partido se realizaron más pruebas COVID-19 donde la mayoría dieron positivo, por lo que solamente están activos 10 jugadores para afrontar este encuentro frente al cuadro cardenal. Por esa razón, el conjunto de Marcelo Gallardo tuvo que pedirle de rodillas a la Conmebol que lo dejara inscribir un arquero para al menos contar con los 11 en la cancha. ¿Qué pasó? Que la Conmebol, de forma justa y racional, denegó la solicitud y el equipo de Marcelo Gallardo tendrá que jugar con un jugador de campo en el arco. ¿Qué pasó y por qué es tan negativa por parte del máximo ente rector del fútbol sudamericano? Bueno, resulta que al principio de la campaña se les permitió a los equipos inscribir hasta 50 jugadores, a lo cual River, bueno, no quiso, inscribió solamente 32 y obviamente aquí están las consecuencias de no ser precavido. Bueno, en este caso, bueno, pues previo a este partido tan importante porque donde lleguen a perder y Junior de Barranquilla llega a sacar los 3 puntos en Maracana, evidentemente comprometerían todas sus posibilidades de clasificar a los octavos de final de la gloria eterna. Por otra parte, teleparseos, teleparceras, van a dar la noche hasta el final, lo cual me parece excelente por parte del conjunto argentino. Y bueno, por el lado del cuadro cardenal que nos encontramos, teleparseos, teleparceras, hay una simple palabra para definirlo, ganar. No hay opción que no se dé otro resultado que no sea ganar para los dirigidos por Harold Rivera. ¿Por qué razón? Cuentan con un buen plantel. En estos momentos están bien, están completos, evidentemente, y además, bueno, vienen con toda la garra porque a pesar de todos los partidos frente a Fluminense y frente a River Plate, Santa Fe los dio con bastante, bastante cara. Me parece que es el peor del grupo, siendo sinceros, pero igualmente con todas estas situaciones negativas que está viviendo el conjunto argentino, tiene la obligación sí o sí de ganar, de traerse los 3 puntos a Colombia. Y bueno, evidentemente, teleparceros, teleparceras, esto no requiere mucho análisis. La verdad, la situación está muy complicada para los jugadores de River que tendrán que dar la cara como sea. Y además de esto, bueno, teleparceros, teleparceras, para mí, mi predicción, ganaría el conjunto cardenal 2 goles por 0. Me encantaría, me dejarás tu predicción allí abajito en la caja de los comentarios y además, ya lo sabes, un le extraece enormemente y tu suscripción aún más. En este momento, teleparceros, teleparceras, te estará apareciendo un video espectacular y una lista de reproducción para que me des más horas de visualización. Y no siendo más, yo me despido. ¡Chao, chao, teleparceros y teleparceras!